Quiero verte la cara Brillando como una esclava negra Sonriendo con ganas Nena Lejos, lejos de casa No tengo nadie que me acompañe A ver la mañana Y que me dé la inyección al tiempo Antes que se me pudre el corazón Y caliente estos huesos fríos Nena Quiero verte desnuda El día que despinen los cuerpos Que han sido salvados Nene Sobre alguna autopista Que tenga infinitos carteles Que no diga nada Y realmente quiero que te rías Y que digas que es un juego no más O me mates este medio día Nena Entrando al cuarto volando bajo La ronda canta cerca de tu cama, nena No digas que no me digas nada La vida no hay la sombra De allá ni donera No ves mi capa azul Mi pelo hasta los hombros La luz total La espada de la luna No ves que blanco soy novel No ves que blanco soy novel Quien quema de a poco Las velas de los barcos anclados En mares helados Nena Este invierno fue malo Y creo que lo hay de mis sombras En un superráneo Y tus piernas cada vez son largas Saben que no puedo volver atrás La ciudad se noquea de brisa Nena No 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 Gracias.